El Instituto Nacional Electoral invita a los ciudadanos a ubicar de forma oportuna su casilla para ejercer su voto el próximo domingo 2 de junio. Desde este miércoles 15 de mayo, la institución habilitó el micrositio alojado en su página web oficial, identificado como el título Ubica tu casilla, para el proceso electoral 2023-2024. En tres pasos, los electores podrán ubicar o confirmar la casilla a la que deberán dirigirse para ejercer su derecho al voto. El primer paso consiste en señalar el país desde el que se votará, tomando en cuenta que los mexicanos en el extranjero también podrán emitir su voto desde donde estén. En la lista aparece México, Estados Unidos, España, Canadá y Francia, identificados como los países en los que se encuentran el mayor número de mexicanos residentes en el extranjero como migrantes. Después, el sitio pide seleccionar una entidad en el caso de que la primera opción haya sido México. Aquí se deberá poner el estado de residencia, Morelos, y por último, hay que ubicar la sección, cuyo número se encuentra en la credencial para votar con fotografía, en el extremo inferior derecho, y escribirla en el espacio correspondiente, y oprimir la opción de buscar. Así de fácil, los ciudadanos pueden confirmar la dirección en la que será ubicada la casilla a la que podrá acudir a emitir su voto. Con dirección completa, incluso con la posibilidad de geolocalización satelital para que haya más certeza del lugar, señala el INE en la campaña.